Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones, CNI, siempre planteando las cosas como son. Voy a meterme en un tema que para mí es delicado, porque es un tema que tiene que ver con la Fuerza Nacional Progresista, donde tengo personas muy queridas, debo decirlo. Son personas que yo les tengo respeto, como el Dr. Castillo, el Dr. Marino Vinicio Castillo, respeto, admiración, cariño, si usted le quiere. Es una persona que le tengo mucho aprecio. Y sus hijos lo he tratado y siempre he tenido buenas relaciones, o casi siempre, con todos. Ante todo, me paravienes, lo hice por Twitter, a Pelegrín Castillo, quien es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, pero en realidad es presidente activo, porque el Dr. Castillo está retirado, ya basta, ¿verdad, Dr. Castillo? Ya usted dio lo mejor que usted pudo dar. Y el caso de Pelegrín, que es una persona que yo le tengo mucho aprecio, es una persona comedida, es una persona... que tiene los pies muchas veces sobre la tierra. Mis mejores deseos para Pelegrín en sus cumpleaños. Pero yo tengo que tocar un tema, obligatoriamente, un tema político, que lo voy a tratar políticamente, que no lo voy a tratar en términos personales, porque es un tema político. Y quiero referirme a la Fuerza Nacional Progresista, fundada por el Dr. Mariano Vinicio Castillo, repito, apreciado y querido por quien les habla. Para mí, Fuerza Nacional Progresista, en este tiempo, ha disuelto, ha diluido su discurso. Después de tantos años, diluye su discurso luego que el gobierno del PRM y Luis Abinader en el 2020 llegan a poder. Eso es incuestionable. Este pequeño partido, pero aguerrido partido, ha cambiado su discurso. Y digo esto porque el que conoce, aunque sea someramente, la historia de la política de los 80, de los 70, de los 80, de los 90, del 2000, en adelante, pues sabe perfectamente que Fuerza Nacional Progresista tenía tres ejes centrales en su discurso. Uno era el tema haitiano, otro es el tema del narcotráfico y las drogas, y el otro el tema de la corrupción. Son tres, siempre lo ha tenido. Sobre el tema haitiano. El tema haitiano es tratado por los miembros de la Fuerza Nacional Progresista, la invasión que tenemos, el éxodo que tenemos, acusando exclusivamente a países y organismos internacionales. Si señalan un componente interno, pues señalan al canciller, señalan a funcionarios, entre otros a Beliza, pero no lo hacen nunca aludiendo a quien nombró a esos funcionarios públicos y a quien es jefe de Estado, al que juró sobre una Biblia defender la Constitución y las leyes. El supremo jefe de los organismos castrenses, de la Policía Nacional y de todos los aparatos de seguridad del país, es el responsable de eso. Ahora, usted no puede acusar a los Estados Unidos de eso, ni puede acusar a Canadá de eso. Que ellos tengan intención, que verían con buenos ojos eso, es una cosa. Ahora, que le permitan, o no que le permitan, que nos permitamos abrogarnos el derecho, y en este caso el presidente de la República, de creerse que su poder está por encima de las leyes y las constituciones, hay un problema. Y se viola consecutivamente la Constitución de la República. Y usted no ve, a excepción, porque no voy a hablar por hablar, de José Ricardo Taveras, que creo que es el secretario general de la Fuerza Nacional Progresiva, a excepción de este caballero, usted no ve una crítica de ningún miembro de las fuerzas nacional progresistas a Luis Abinader. Agarran al canciller, agarran a este, pero al que puede solucionar de un plomazo eso, no lo toca. ¿Por qué no lo toca? Eso hay que preguntárselo a ellos. Y eso diluye para mí el discurso que hasta el 20 tenían de nacionalistas. Entonces yo puedo decir que es un nacionalismo acomodado. Sobre el tema del narcotráfico, yo no he oído a ningún miembro de la Fuerza Nacional Progresista hablar del financiamiento de campaña del Partido Revolucionario Moderno, que ya no es un secreto, que ya tiene, bueno, diputados y otras instancias funcionarios del gobierno, en Estados Unidos acusados de narcotráfico, o por el contrario, solicitados en extradición. Y otros aquí, pues, desde el Congreso, y hasta tienen procesos abiertos. Y usted no ha oído a la Fuerza Nacional Progresista señalar eso. Usted oye sobre el tema de la corrupción, pues, usted dirá, bueno, la Fuerza Nacional Progresista habla así, pero ¿de quién habla la Fuerza Nacional Progresista? De los funcionarios del anterior gobierno. Dicho sea de paso, ninguno de la Fuerza Nacional Progresista hasta el 2020 hablaba de esos funcionarios. Y si lo hablaba antes, lo hablaba divinamente. Inclusive, uno que otro miembro de la Fuerza Nacional Progresista lo invitaba yo a un espacio, a Meridiano CNI, cuando transmitíamos por el Canal 27, y no querían ir porque decían que nosotros éramos muy fuertes con relación a las acusaciones que sosteníamos a funcionarios y al mismo presidente Medina de actos de corrupción. Entonces, pierde el PLD y ahora usted ve uno que otro todavía más exagerado, porque tengo que apuntar que Pelegrín es un tipo sumamente metódico. No es un tipo que le gustan las bubias, ni nada por el estilo, ni el sensacionalismo, ni nada. Pero hay otros que sí. Entonces, usted ve cómo hablaban de eso. Pero ustedes ven que los funcionarios de Danilo cometieron actos de corrupción de dimensiones desconocidas hasta ese momento. Sí, pero hasta ese momento. Cuando usted investigue, cuando al Ministerio Público le dé la gana de sentarse a valorar los actos de corrupción cometidos en el Ministerio de Educación, señalado inclusive por el Ministro Actual de Educación, es para caerse de atrás. Y entonces, pero hasta la fecha, Fuerza Nacional Progresista, que se abrogaba esa posición anticorrupción, no dice esta boca es mía ni con eso, ni con Nenei, Cabrera y el Propel, ni con el programa Súperate, ni el plan social de la presidencia, ni el gabinete social, ni INAPA, ni todos esos casos que salen a borbotones de la corrupción del perremeísmo histórico, que lo tiene la ADN. Entonces, para mí, Dios le dio al hombre lo del libre albertirío y Fuerza Nacional Progresista lo asumió. Hasta aquí llegamos. Mañana volvemos.